¡Eso! ¡Buenas noches putarenas! ¡Te deva al paraíso! ¡Así! Te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual Te ha dado el estrecho frutos de fruesas sin par Te baña al Atlántico, te besa al Pacífico Te acarician los canales que al estrecho van Eres joya que la engarsa, nieve, viento y mar Y que brilla con fulgores en el cielo austral ¡Así es la soledad de la patagonia! ¡Donde siempre aquel que viaja jamás encontrará! Punta Arenas, Punta Arenas Eres perla entre las perlas, luz del sol Punta Arenas, Punta Arenas El jardín del sueño de mi juventud Punta Arenas, Punta Arenas El que come calafate a devolver A tus callas, Punta Arenas ¿Donde anida mi querer? Te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual Te ha dado el estrecho frutos de fruesas sin par Te baña al Atlántico, te besa al Pacífico Te acarician los canales que al estrecho van Eres joya que la engarsa, nieve, viento y mar Y que brilla con fulgores en el cielo austral ¡Así es la soledad de la patagonia! ¡Donde siempre aquel que viaja jamás encontrará! Punta Arenas, Punta Arenas Eres perla entre las perlas, luz del sol Punta Arenas, Punta Arenas El jardín del sueño de mi juventud Punta Arenas, Punta Arenas El que come calafate a devolver A tus callas, Punta Arenas ¿Donde anida mi querer? ¿Donde anida? Punta Arenas ¡Mi querer!